Es un animal, Mesty, W White Record, la máquina de guerra, el tanque. Tenemos tiempo de más, si lo hago a mi manera, a ti te va a gustar, mamá. Pero si no te gusta, ve tú dime cómo lo hago, para hacerlo como a ti te gusta, negra. Pero luego, nos vamos para la cama, continúe con el juego, que se agrega fuego y que te gusta. Y ahora prieta, baja prieta, baja prieta, cóntese en el viaje. Y ahora prieta, baja prieta, baja prieta, cóntese en el viaje. Y ahora prieta, baja prieta, baja prieta, cada vez calienta. Y ahora prieta, baja prieta, baja prieta, maldita que se cora. Y se agregando, cargucheta va a seguir bailando, sigue se elevando mientras que yo sigo tocando. Quiere que darle el pelo, la sobrina sigue soltando, ella quiere cuando lo pide gritar. Y aquí llegó el gorila, el bacharán de siete escuelas, el que le va a dar cadela, la que este venía de igual y baila. Y ahora prieta, baja prieta, baja prieta, baja prieta, bacharán de siete escuelas. Y ahora prieta, baja prieta, baja prieta. Desde el pantalón se queda por la maceta. Y hay que regular, se champea la vereta. ¡Respeta! W White Record. La máquina de guerra. Franco, el gorila. Yo se lo dije. Que no venía a jugar. Aprieta, 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 aprieta